Para aquellos que decían que la oposición no estaba siendo manejada por el sector empresarial más corrupto de México, permítanme mostrarles esta nota, en donde Gustavo de Hoyos, este personaje de la Coparmex, salió a señalar lo siguiente de manera textual, yo ahorita les voy a poner el tuit, diciendo, vamos a echar a Morena de Palacio Nacional. Esto con relación a la reunión que tuvo la coalición de oposición, PRI, PAN, PRD, conocida como Apor México, con el sector empresarial de la Coparmex, en donde está Claudio González, Gustavo de Hoyos y demás empresarios. Por eso es que yo les he repetido ni mil veces hasta el cansancio, la oposición no tiene criterio propio. Todas las propuestas, todas las acciones que se han venido ejerciendo son por órdenes de este sector empresarial, porque a los que realmente les trabajaron durante bastante tiempo fue justamente estos grupos, porque eran como hermanos, uno le condonaba miles de millones y otro le pagaba las campañas políticas. Esto era un círculo vicioso que pues se volvía reiterativo y entonces pues ahí lo que se obtenían beneficios por estas dos partes, pero pues se terminaba jodiendo al resto de la población mexicana. Y es que también la oposición dice, no, es que nosotros tenemos criterio propio, nosotros hacemos las cosas por la gente, así, así, bien buena onda, con así estos fresitos, ¿verdad? Que así son estos empresarios. Pues, eh, esas afirmaciones pues quedaron fuera porque el que les está diciendo que va a echar un partido para colocar a otro, pues es el sector empresarial. O sea, y es que lo más irónico, lo más irónico que es a mí lo que me da risa, es que estos personajes durante bastante tiempo, en los tiempos pasados, ellos tenían la narrativa de decir, es que el poder político tiene que separarse del poder económico para que haya crecimiento, mi amigo. Y el día de hoy ves a estos payasos dirigiendo al PRI, al PAN y al PRD. O sea, ¿dónde está esa separación? Les digo, estos se me vuelven liberales y neoliberales cuando les conviene, pero se me vuelven, eh, pues digamos, bien nacionalistas cuando también les interesa. Pero nacionalistas en el sentido de que, ay, si me interesa la gente, pero pues realmente en el discurso eso solo es, solamente es. En la realidad, pues esto, esto no pasa. Y les voy a mostrar el tuit para que no digan que se los estoy inventando. A mí siempre me gusta mostrarles con datos y con información escrita por estos personajes. Aquí se los voy a mostrar. Mira, aquí está el tuit y varias contestaciones que tuvieron. En donde Gustavo de Ollo dice que, pues bueno, es por el bien de la nación. Señores, si hablamos del bien de la nación, creo que se le olvidó a la Coparmex intervenir cuando se generó el esquema de su contratación. Sí, esos trabajos muy mal remunerados, donde se les explotaba a los mexicanos, pero pues bueno, ahí decía que no, que no había violaciones, ¿verdad? Ahí sí, México iba súper bien, pero porque los que explotaban eran los empresarios estos. Entonces, este es el problema, que los que están manejando la oposición son el sector empresarial más poderoso en México. Eso está muy, pero muy mal. Porque entonces a los que atendería, si llegara al cargo, serían los más ricos. ¿Y cómo los atendería? Condonándole los miles de millones de pesos que el actual gobierno le ha cobrado de impuestos a estos grupos políticos. Por eso es que les afecta tanto. Incluso no hace falta que yo les recuerde quiénes fueron los que pagaron la propaganda política diciendo, es que si votas por el presidente, nos vamos a convertir mañana en Venezuela, vamos a tener una situación económica terrible. Permítanme mostrarles una pequeña información. Bueno, aquí no la tengo, pero ustedes me la pueden corroborar posteriormente. ¿Saben que México ha sido uno de los países con menor cantidad de deuda emitida en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de una pandemia? ¿Saben que México ha sido catalogado en el actual gobierno como uno de los países con mejor manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal? ¿Por qué? Muy simple. Porque este gobierno lo que hizo para motivar el tema de la caída de la economía mexicana o de la recaudación fue cobrarle estos grandes corporativos a las empresas que durante bastante tiempo no habían pagado ni un solo peso de impuestos. Esto vino a generar un mecanismo para mantener las finanzas del Estado sanas. Eso fue lo que se permitió. Por eso, como el día de hoy, pues están muy afectaditos los muchachos, no les queda de más más que irse con el grupo político que más les interesa o el que mejor les sea de servirles. Entonces, todos esos de la oposición que vienen así, no, es que no es cierto, tú inventas que están con el grupo político. No, es todo lo contrario. Estos payasos así hacen las cosas. ¿Por qué? Muy simple. Porque estas personas, sus intereses, los tienen generados para solamente favorecer a ciertos sectores. Pero no la población general. Aquí están las pruebas, mis amigos. De cualquier forma, yo la nota se la dejo en la descripción. No me queda nada más que decir si esta información les agradó. Me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse. Y nos vemos muy pronto. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.